Vamos con los números de México y ¿cómo nos fue hoy? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mejor que ayer? Más o menos. Estamos como Rusia, estamos arranados. Una meseta ahí. Tenemos 6406 contagios el día de hoy. Ok. Y en fallecimientos tenemos un poquito, es que también ahí estamos como entre los mismos números. Tenemos 665 decesos registrados en la base de datos del gobierno del día de hoy. Lo que da un total de fallecimientos de 36906 y de, perdón, fallecimientos de 37574. Ok. Y de lo que serían contagios de 324.041. Entonces, ¿algún reporte, algún punto interesante que haya comentado López-Gatell o algo en el reporte técnico que te llame la atención? No, pero sí hay datos importantes de lo que sucedió en México hoy. Por ejemplo, tenemos que el gobernador de Quintana Roo se une a los gobernadores con COVID. Ya son 6 con él. Da positivo y se une a lo que es Omar Fallá de Hidalgo, que le dio COVID, a Francisco Domínguez de Querétaro, a Adán López de Tabasco, a Héctor Astudillo de Guerrero y a Francisco García de Tamaulí. Pues, cuando se dan cuenta, son de los estados con más contagios. Les falta ahí la Claudia Seymour, se ha salvado. Sí, sí. Sí, sí, ha habido bastante, bastantes casos. Sí, sí, eso es un tema por ahí importante, ¿no? También se habla de que hay una, por parte de la gente en Yucatán, esto no lo dice el doctor Hugo López-Gatell, sobre que ya hay una saturación en los hospitales de Yucatán, sobre todo en Mérida, donde la gente se empieza a quejar que tienen que esperar horas para ser atendidos y ya ha habido varios casos, tres al menos, de personas que han fallecido esperando a que se les dé atención. O sea, seguimos teniendo ya un, digamos, nivel de casi colapso en algunos estados, donde sí, pues a lo mejor hay espacios, pero son espacios de repente en los que la gente no tiene acceso, porque llega a un hospital y luego lo mandan a otro y lo mandan a otro y va para cuando llega, pues, este, ya van súper graves o incluso llegan a fallecer antes. Sí, es un tema, pues, este, muy, muy fuerte por ahí. ¿Qué más? Pues nada más, este, en cuestión de números, bueno, ya los enseñaste, ¿no? Sí, sí, sí. Este, como que ahorita vemos a nivel mundial las gráficas y vemos también a México para ir viendo, viendo cómo, cómo nos vemos en las gráficas. O sea, digo, no mostré ahorita ningún, ninguna gráfica, ¿no? No, este no. Sí, no. Sí, se ve como un ligero bajoncín, ¿no? Digo, ojalá. Pues, sí, pero es de un día, o sea, realmente tendría que pasar una semana, dos semanas. No, se supone que como tres. Pues, sí, seis tantos. Tres de bajada para asegurar. Para, para realmente ser tendencia, digo, al menos una semana, o sea, para que sea tendencia. Ya, este, pero no hemos tenido nunca una semana en bajón. O sea, siempre ha sido de que dos, tres días y luego otra vez para arriba. Dos, tres, y bueno. Es que también la manera en que se manejan aquí los números, pues, es como difícil tener, este, un número que digas, ah, es que este es el número diario. Exacto. No, eso es lo complicado. Exacto. Bueno, pues, vamos a una información de última hora y ahorita vamos a los números del mundo. Bueno, pues, vamos a ver. Gracias por ver el video.